Este sábado, el líder de la CENOP en el estado, Juan José Ruiz, se registró como candidato a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. En caravana, acompañado de amigos y familiares, el líder de la CENOP arribó a las instalaciones del Comité Estatal del PRI para entregar la documentación necesaria ante el Consejo Político y quedar registrado como candidato oficial. Ahí, Juan José Ruiz aseguró que su candidatura nace para unificar a las diversas corrientes que hay dentro del partido y se tendrá un PRI unificado. Que empezar a revisar cada una de las declaraciones que se han venido haciendo a lo largo de estos meses. Creo que tenemos también la obligación como partido de informar a la ciudadanía respecto de la verdadera situación de Querétaro y de cómo está funcionando el nuevo gobierno. Asimismo, se comprometió a que el Revolucionario Institucional será un partido que trabajará desde la oposición para señalar los errores que se están cometiendo y llegar en unidad para el 2018. El partido estará haciendo los señalamientos respectivos para poder transitar como una oposición responsable, como una oposición que proponga diferentes esquemas para implementar políticas públicas que sumen al crecimiento de Querétaro y de que Querétaro siga yendo bien. El partido vendrá caminando en ese tenor una vez que elijamos a nuestro próximo presidente del Comité Estatal y bueno, abonando a ello, espero que mañana podamos tener una elección dentro del Consejo en donde por fin podamos ya con una estabilidad partidista salir a la calle a recuperar el voto ciudadano y a señalar como oposición responsable. Durante el evento se hizo acompañar por el ex líder del partido, Mauricio Ortiz Proal, y legisladores de actual Congreso del Estado, el diputado federal, Braulio Guerra, así como el presidente municipal del Marqués, Mario Calzada, y exfuncionarios de la pasada administración, siendo Jaime Escobedo, el exoficial mayor Julio Rangel y el excandidato a la presidencia municipal por Querétaro, Manuel Pozo. Con información de Jorge Vásquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!